Diez cadáveres fueron encontrados en distintos puntos del puerto de Acapulco, en el sur de México. Las autoridades locales informaron que los cuerpos de dos mujeres y cuatro hombres fueron abandonados la noche del lunes en las cercanías de un mercado de Acapulco, azotado por la violencia derivada del crimen organizado. Otros tres cadáveres de hombres y tres heridos fueron encontrados después de balaceras ocurridas en el barrio Emiliano Zapata. Y el cuerpo baleado de otro hombre fue hallado en la avenida costera de la zona turística de Acapulco. La ciudad es parte del Estado Guerrero, uno de los más convulsionados por la actividad de los cárteles del narcotráfico, y donde se reportaron más de 1.800 asesinatos en 2023.